¡Claro! ¡Ebladis! ¡Abanacachico! ¡Chonchimico! ¡Sonido que impone el ritmo en México para ustedes! La música es el arma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin arma. Surrático, surrático, surrático. La música es el arma de todos los pueblos. Señoras y señores, ha llegado la fabulosa Lombrería, de regreso con su papirri, Raúl López. Buenas noches, Raúl. Llegaron tus 100 seguidores de la zona azul, surrático. Guarralmonte y el famoso disco Motti y Hama, directamente de lo que es el Cerro Grande. Le mandamos un saludo a ellos. Vamos a empezar a grabar lo que es el compacto volumen 1. Y nos encontramos aquí en este verano, completamente contentos, contentos, contentos con usted. Le voy a dar la bienvenida para el Gladys y la banda de Amalacachico, Chichimico. Un saludo para mi ahijado, Arturo Flores, en las fabulosas tradiciones de Chichimico. Para el Momoy y el Patalón, la cosita con mucho amor, le mando cordialmente un saludo. Le doy la bienvenida para la mía, Nancy Edwin y mi ahijado Arturo Flores. Y su servilleta de lo que es Silvatrebe, Caltongo, Xochizanza y su organización de los huiles de San Lucas, Chichimico. El sábado primero de octubre se presenta nada menos Conan, ah no perdones, en sonido Yambao. Por un momento lo estábamos confundiendo con un luchador de la AAA. Se presenta el consentido del barrio, sonido Yambao. Además, el niño Tropicuba completamente confirmado. El sábado primero de octubre de 2011, festejando la presentación de los años del pequeño Alexandre Vázquez. Completamente confirmado, toda la gente. Vamos a empezar a bailar, y se trata de que usted pase una bailada sumamente feliz. Y vamos a empezar con el hueco, hueco. Abre, sabor, y que empiece la danza el sotorápico. Vamos a bailar, y se trata de que usted pase una bailada sumamente feliz. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!